Una cámara, un lente, un foco, un fondo, un modificador, una mesita y menos de 30 minutos. Wildo es un absoluto referente, para mi gusto en la música, es de finales de la nueva ola, estuvo radicado en México y es un tipo súper, súper agradable, súper sencillo y que sigue muy activo. Hasta el día de hoy están haciendo un espectáculo, los inolvidables de siempre con otros cantantes de la nueva ola. Y la verdad es que siempre lo había querido fotografiar, pero a mí, como le digo, es parte del inconsciente colectivo, Wildo. Así que cuando tuve la oportunidad de contactarlo, no lo dudé dos veces y aquí estoy haciendo las fotos de este tremendo personaje. Ya está, dale, necesito que vayáis eso, primero directo a cámara, contento, feliz, exacto. Lo que queráis, si queréis hacer la clásica de como, voy a escribir un libro. Claro, voy a escribir aquí una novela muy sesuda, perfecto, a la mirada perfecta y darle un poquito más serio. Ahora que estáis pensando, padre, en un arreglo que te ha costado, te ha costado, exacto. Y los ojos un poco más allá, como a la camarita esa que está ahí. Perfecto, y ahí mismo vente para acá con la mirada. Eso, sí, que estoy bien mirando a cámara, pero con la mirada intensa. Eso, perfecto. Baja un pelito el mentón. Ahí estáis. Ahí, ahí estáis. Eso, y pensáis, ¿no? La cagué con chespirito. Y ahora mírame para acá. Y ahora vente para acá un poco con la mirada. Eso, y... Excelente. Eso, eso. Madre, perfecto. Y mírame ahí también, pero con la misma. Exacto. ¿Podría hacerlo para el otro lado? Perfecto. Y mirá ahí un poco para acá, como a mi mano acá. Más o menos, aquí. Eso. Y ahora mí, a cámara. Y vamos con esa sonrisa ahora, Wildo. Perfecto. Excelente, bueno. Perfecto, compadre. Eso es. Siempre es fácil hacer fotos con gente que está acostumbrada a las cámaras, pero tienen la complicación de que en general tienen un personaje súper preestablecido. Así que es entretenido jugar con esa delgada línea entre el personaje y la persona y ir moviéndonos. Y por eso es que de repente pido cosas un poco más rebuscadas buscando ese momento de realidad. Los dejo con las fotos y espero que las disfruten. Chau. 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 Gracias por ver el video